¿Cuándo te sientas triste? ¿Por qué duro no se deja ver? ¿Cuándo te necesites? ¿Quién es que hoy te recuerda a qué? ¡Ah, qué solito! ¡Qué solito! ¡Ah, qué solito! Cuando te estés muriendo, por él me das de todo la piel Cuando te queme el fuego, te llevo adentro, ya sabes de qué ¡Ah, qué solito! ¡Ah, qué solito! ¡Búscame! Cuando descubras que tienes ganas, sé que te harás sentir mujer Cuando me deseo, toque a tu puerta, no ves más puertas y búscame Cuando me deseo, toque a tu puerta, no ves más puertas y búscame Cuando me deseo, te harás sentir algo que esperas, no ves Como tus chicas que tienes, mi amor ¡Búscame! Cuando me deseo, a tu puerta, no ves más puertas y búscame ¡Búscame! Cuando me deseo, a tu puerta, no ves más puertas y búscame La, tu puerta, no ves más puertas y búscame Y que te desperté, un cuerpo, un cuerpo, el cuerpo, el cuerpo y el hombre Sí, búscame Cuando descubras que tienes ganas De que me hagas ser mi mujer Por el deseo que a tu cuenta No ves más cuenta Sí, búscame Cuando descubras que tienes ganas De que me hagas ser mi mujer Por el deseo que tienes ganas Por el deseo que tienes ganas De que me hagas ser mi mujer Búscame 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 Cuando descubras que tienes ganas De que me hagas ser mi mujer Cuando descubras que tienes ganas De que me hagas ser mi mujer Búscame Búscame Cuando descubras que tienes ganas Búscame 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 Gracias.